bienvenidos bienvenidos está en la cubierta del entretenimiento o una semana más esta vez tenemos noticias curiosas pero por supuesto no podemos empezar sin presentar nuestro maravilloso equipo aquí está francisco sin el de orellana hola a todos y aquí está nuestro amigo ricardo se ha convertido en el nuevo testamento a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio ricardo sí señorías robin luchar en twitter hemos traído como puede comentar un colega y amigo y compañero llana tenemos noticias brahalla actualización 5.0 noticias frescas que se llevarán a cabo este jueves exactamente el jueves jueves día 13 de noviembre 13 de noviembre 12 de noviembre entonces comienza tu sitio compañero tenemos una skin nueva de voz bar hace poco recibimos la la skin de la del oso esa fue gratis la skin gratis del oso para tengo una skin nueva que podéis ver aquí imágenes un poco que hay un nuevo color también no para todos los personajes que es de blanco y negro el color blanco como sabréis todos si queréis al nivel 10 de un personaje o lo podéis comprar el color blanco pero ahora hay un nuevo color blanco que una mitad entre claro con un texto antiguo sí 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 está muy guay está muy guay color blanco mola sí 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 aquí podéis ver las imágenes de rayman sobre todo me encanta está guapísimo también tenemos nuevas animaciones con cartas con tartas verdad con los del aniversario y una velita de cinco años o sea cinco años tiene brahalla 5 años de brahalla 2015 ha sabido sobrevivir ahí está alice más arriba pero brahalla se ha sabido mantén en su cita tened en cuenta que el smartphone de la wii u salió por esa fecha por 2015 tampoco tuvo tanto éxito como esperaba y por último no tengo aquí unas cositas nuevo podium no sé si tenemos imágenes para poder mostrar aquí el podium nuevos iconos también y con iconos me refiero que hay iconos de personajes de avatar avatares valen dinero creo dinero real monedas mamut vale y ojo skin original en fin la el aspecto base de estos personajes de touch y de sentinel van a cambiar un poco en juegos como league of legends que de repente la versión normal del personaje cambiaba a una más actualizada va a ser un pequeño reboot exacto un reboot de la skin base por lo menos del diseño no han dicho nada del ataque y por último tenemos nuevos efectos y títulos no sólo se refiere con títulos la verdad me imagino que será a lo mejor algo que van a añadir nuevo no quizá para ponerte en lo ven siendo el usuario para vacilar un poco el chaval y tal el imbatible el mejor sólo tiene por ejemplo el t3 el dragon ball fighter z el fighter z tiene un montón de eso si 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 ya os digo un vídeo cortito que hemos hecho pero aquí están todas las noticias nuevas de brahalla feliz aniversario brahalla feliz cumpleaños de verdad eres un juego maravilloso además es gratuito recordar un juego gratuito tiene crossover de muchas cosas incluso de wwe wwe series 20 horas de aventura todo el juego también está disponible para playstation 4 xbox one nintendo switch pc y ojo con la nueva relación de consola que seguro que es compatible también y con móvil y con móvil y ahí os debo en mi última despedida te ha salido del alma totalmente muchas gracias por vernos recordar que tenemos redes sociales que están aquí en la descripción tanto twitter como instagram y ahora estrenamos tweets estrenamos tweets hoy mismo hoy miércoles 11 de 11 de 11 de 11 estrenamos tweets de acuerdo y esperemos recibiremos con una cálida bienvenida de hostias y esperemos que os vaya la vida medio que no nos interesa mucho pero muchas gracias por estar aquí y nos vemos adiós adiós chavales adiós a la venta